Estas son las noticias más importantes de este lunes 24 de agosto. En Morelia un joven murió al ser lapidado en Villas del Pedregal. También en Morelia se registró la localización de un hombre que fue asesinado a tiros en el Camino a la Concha. En Zamora una mujer y un joven fueron privados de la vida a balazos en una casa de la Colonia Valencia Segunda Sección. Y en Jacona un hombre fue muerto a tiros en la Colonia Buenos Aires. Iniciamos. Un joven fue encontrado muerto sobre una brecha de terracería ubicada cerca del fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de Morelia. La víctima estaba lapidada. Comentaron contactos allegados a las autoridades policiales. Información obtenida en la labor noticiosa permitió saber que el hallazgo lo realizaron unos lugareños durante la mañana de ayer domingo, quienes de inmediato alertaron al número de emergencias 911. Después, elementos de la policía llegaron al sitio y con apoyo de unos paramédicos confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad es desconocida. El tenía entre 19 y 25 años de edad, era moreno y de complexión delgada. Además, vestía pantalón de mezclilla azul, playera roja y tenis negros. Los uniformados acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Entonces, la Unidad de Servicios Periciales y Estera del Crimen se encargó de las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó Parre 113, Luzma Cervantes. Y también en Morelia, la Fiscalía General del Estado, investiga el homicidio de un hombre mayor en Villas del Pedregal. Un adulto mayor fue hallado semida en el interior de su domicilio, ubicado en la facción de Villas del Pedregal. A la hora de obsesión se le apreciaron huellas de violencia, al parecer heridas de bala. Además, estaba maniatado, comentaron contactos cercanos a las autoridades policiales del tema. Se conoció que el ahora difunto fue encontrado por una persona que había pasado a visitarla. El hecho fue reportado al número de emergencias 911. La situación tuvo lugar en un inmueble de la calle Circuito y rápidamente los oficiales de la Policía Municipal llegaron a la citada de dirección, acordonaron el acceso y alertaron a la Fiscalía General del Estado. Los especialistas de la Unidad de Servicios Prenciales y Sena del Crimen USPEC llegaron al hogar en mención y comenzaron las diligencias del asunto. Por último, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La identidad del sosodicho no la reveló la policía. Informo para Red 113, Javier Magaña. De igual manera, en el municipio de Morelia, en el camino que va hacia la población de La Concepción, fue encontrado un cadáver con signos de violencia. Un hombre asesinado a balazos fallado a la orilla del camino hacia la población de La Concepción, en el municipio de Morelia, le hacen mediciones del fraccionamiento Campo Nubes, tras el nivel de labor noticiosa. La identidad del difunto es desconocida. Solo se supo que tenía aproximadamente 50 años de edad, indicaron las autoridades policiales. La información obtenida al respecto reveló que lo anterior sucedió durante la mañana del domingo y fueron unos habitantes de la zona quienes hicieron el hallazgo. Entonces lo reportaron al número de emergencias de 911. Los ciudades municipales llegaron al sitio y, tras confirmar la situación, delimitaron al perímetro posteriormente los elementos de la Fiscalía General del Estado. Adscritos a la Unidad de Servicios Policiales y Senado del Crimen, realizaron las primeras investigaciones del caso a efecto de esclarecerlo. Un hombre fue ultimado a balazos dentro de un departamento localizado en el fraccionamiento Villas de Oriente, municipio de Morelia. Según indicaron fuentes policiales, el caso ocurrió en el edificio 99 de la calle Estación, perteneciente al citado asentamiento, y unos vecinos lo reportaron al número de emergencias de 911. Así que unos patrulleros llegaron al inmueble corroborando la situación y acordonando el área para proteger los posibles indicios. Resendió que el aurofenado respondía al nombre de José Luis X, a quien se le apreciaron varias lesiones de proyectil de arma de fuego. El oxiso vestía player azul y pantalón de mezclilla azul. El móvil del homicidio es desconocido. La Unidad de Servicios Policiales y Senado del Crimen USPEC, dependiente de la Fiscalía General del Estado, realizó las dirigencias respectivas con el objetivo de resolver el asesinato. Informo para Red 113, Javier Magaña. También en Morelia, en el fraccionamiento Arco San Pedro, no estaba muerto, andaba de parranda una persona que estaba en estado de ebriedad, que ocasionó una movilización policiaca y de las corporaciones de rescate, pues los vecinos lo creyeron muerto, sin embargo, al llegar los rescatistas y la policía, se pudo saber que únicamente estaba ebribe. Un hombre que estaba en estado de ebriedad generó una movilización policiaca, debido a que se durmió en un periodo del fraccionamiento Arco San Pedro, y los vecinos lo creyeron muerto. De acuerdo con los datos obtenidos en la labor periodística, el acontecimiento fue el pasado domingo en el asentamiento antes referido, ubicado a un costado de la carretera Morelia-Pátzcuaro, al sur de esta ciudad. Al respecto, en la cobertura de la noticia trascendió que la gente vio al ciudadano tirado entre la mareza de un terreno deshabitado, y luego de varias horas de que el hombre seguía ahí, los habitantes decidieron llamar al número de emergencias 911, imaginaron lo peor. Ante lo sucedido, a la zona acudieron los elementos de la policía de Michoacán para atender el llamado de auxilio de la población, y se hicieron acompañar de unos rescatistas locales. Los agentes dieron seguridad perimetral, y los socorristas revisaron a la persona en cuestión, y se dieron cuenta de que solamente estaba bajo los efectos del alcohol, así que la pusieron de pie, y la ayudaron a que se retirara a su casa sin que el tema pasara a mayores, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Y un motociclista falleció en un accidente vial en la salida hacia Quirogar. Un motociclista falleció al ser atropellado en un accidente en el que participaron un camión con logotipos de Sartorini, propiedad de la empresa Pepsi, y otro vehículo de carga de color blanco, lo cual sucedió en la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, según información obtenida por este medio. El acontecimiento fue a la altura del supermercado Regalo de Dios. Debajo del vehículo de la compañía de refrescos, quedó la motocicleta del aeroxicio y el cuerpo sin duda, y hacía entre dos pesadas unidades. Contactos oficiales dijeron a esta redacción que el fallecido está en calidad desconocida. Otros automovilistas fueron los que al ver el percance, llamaron al número telefónico de emergencia 911 para solicitar ayuda. Ante lo ocurrido, unos paramédicos locales acudieron al sitio y confirmaron el deceso al motociclista. La policía de Michoacán acudió en el perímetro en apego a la cadena de custodia y la vialidad estuvo afectada por un largo rato. Los peritos y los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y se encargaron de la recolección de indicios y de testimonios. Informo para el 113, Javier Molaña. En Zamora, en una vivienda de la colonia Valencia, segunda sección, se registró un ataque a tiros en contra de dos personas. Un joven murió y también una mujer pereció, pero caminó a un hospital. Una mujer y un hombre que se encontraban dentro de una vivienda de la colonia Valencia, segunda sección, fueron atacados a brazos. El muchacho murió en el lugar, mientras que la mujer pereció a bordo de una ambulancia. El doble crimen es investigado por la Fiscalía General del Estado. Los hechos se registraron en el inmueble ubicado en la calle Vizcaya, esquina con Valladolid, de dicho asentamiento, a donde acudieron en una primera instancia los elementos de la Policía Municipal, la Policía de Muchoacán y la Guardia Nacional. De igual forma, se dieron cita a los paramédicos de rescate y cerramento. Vimos que confirmaron el acceso de una persona que se creía en un principio se trataba de una joven ya que vestía ropas de mujer. Sin embargo, minutos después, se la identificó como Pablo Iván FG de 21 años de edad. Además de una agencia, los socorristas trasladaron al hospital regional de esa ciudad a la señora Lunarda GF de 54 años de edad, que presentaba graves lesiones de proyectil de arma de fuego, pero lamentablemente la que en cuagenaria murió antes de que fuera ingresada a los socomios. El personal de la Unidad de Servicios Penciales y Escena del Crimen acudió al hogar del ataque y envaló los casquillos percutidos calibre 40 mm. Además, realizó el levantamiento de ambos cuerpos, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación, sin que hasta el momento haya trascendido algún probable móvil de este doble homicidio. Informó a Red 113, Javier Magaña. En la colonia de Buenos Aires, en Jacona, también hubo un homicidio a tiros. Por motivos hasta el momento ignorados, los sujetos armados asesinaron a balazos a un hombre en las instalaciones de la colonia de Buenos Aires, perteneciente al municipio de Jacona. El personal de la Fiscalía Regional de Justicia ya investigó el caso. Ascendió que el crimen fue reportado cerca de las dos horas del domingo sobre la calle Brasil, a la altura del inmueble número 121, donde un reporte ciudadano puso en alerta a las diversas corporaciones de seguridad de la región. Fue así que al lugar acudieron los elementos de la Policía Municipal y de la Policía Michoacán. Teníamos que delimitaron la zona bajo los protocolos correspondientes. Luego de que fuera confirmado el deceso del ofendido, ¿quién quedó tendido sobre la calle? Durante las primeras diligencias, el ahorro exciso fue identificado como Ricardo R. de 34 años de edad, vecino de la zona, persona que presentaba diversos impactos de bala en su humanidad. El personal de la Fiscalía Regional de Justicia acudió al lugar donde se embalaron cuatro casquillos percutidos calibre 9mm. Después, llevaron el cadáver en la morgue del Servicio Médico Forense para los exámenes de rigor. Informo para la REC 113, Javier Magaña. Un joven pereció al accidentarse en la zona centro de Tangancícuaro. Un joven murió debido a las múltiples lesiones que sufrió al accidentarse en la cuatrimoto que tripulaba, en aparente exceso de velocidad, hechos ocurridos en este municipio de Tangancícuaro. El mortal accidente se registró sobre la calle Lerdo de Tejada, esquina con José María Morelos de la zona centro de esta ciudad, donde quedó sin vida quien fue identificado como Kevin Oswaldo B., de 24 años de edad, vecino de la zona. Sobre el caso, se supo que algunos vecinos del lugar escucharon el ruido ocasionado por el percance y al asomarse se percataron que había un muchacho herido a un costado de la cuatrimoto, que quedó recostada sobre su lado izquierdo. Los agentes de seguridad pública se encargaron de resguardar el perímetro para evitar la contaminación de evidencias y, posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de la recolección de evidencias y de testimonios para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Un hombre y una mujer fueron asesinados con arma de fuego por algunos desconocidos que previamente les habían perseguido en el municipio de Saguayo, donde las autoridades investigan el caso. Datos obtenidos por esta agencia informativa señalan que el crimen ocurrió durante el pasado domingo en la calle Ignacio Ramos, entre las calles Sixto Verduzco y Quintana Roo, en la colonia La Limonera, en las inmediaciones de una tortillería. El varón que falleció fue identificado como Pedro X, de una edad entre 30 y 35 años de edad, y la mujer Guadalupe X, de 25 a 30 años de edad. Ambos habitantes de Saguayo. Los agresores se dieron a la fuga sin que hasta el momento se sepa su identidad móvil ni paradero. Al sitio acudieron elementos de la Policía Michoacán, quienes lo acordonaron para preservar los posibles indicios y, posteriormente, elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Se encargaron del peritaje correspondiente y el traslado de los cuerpos al servicio médico forense para la cirugía correspondiente, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Sintacuaro, en la población de Valle Verde, fueron localizados dos cadáveres, uno de ellos desmembrado. Las víctimas, sus homicidas, les dejaron a coletreros. Dos hombres muertos fueron localizados tirados en el fraccionamiento magisterial, ubicado en la población de Valle Verde, en este municipio de Sintacuaro. Una de las víctimas estaba desmembrada y sus restos yacían dentro de unas bolsas de comida para perros. En el lugar, los asesinos dejaron dos narcoletreros, según la información recabada por este medio. El evento criminal fue el pasado sábado en las inmediaciones del Centro de Desarrollo Profesional del Magisterio. Contactos oficiales comentaron a esta redacción que los fallecidos están en calidad de desconocidos. Uno de los aoroxizos tenía un disparo en la cabeza. Es de aproximadamente 40 años de edad. Estaba boca arriba con los ojos tapados con un trapo rojo maniatado y utilizaba un chaleco rojo y una camisa tipo polo del mismo color, así como un pantalón negro. El otro difunto estaba descuartizado dentro de dos bolsas de comida para canes. Los vecinos de la zona fueron los que, al ver lo ocurrido, llamaron a la policía y, de esta manera, los agentes de seguridad pública llegaron al área y resguardaron los inicios existentes para evitar que los curiosos los contaminaran. El personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro acudió para encargarse de las investigaciones del tema y, al concluir las diligencias, los finados fueron trasladores a instalaciones del Servicio Médico Forense para las necropsias de ley. Voces policíacas mencionaron a esta agencia de noticias que los narcomensajes asegurados en la escena fueron dos y versaban sobre la pugna entre grupos delincuenciales antagónicos, informó para Red 113 Los Más Cervantes. También en Zitácuaro, afuera de una tienda Oxxo, ocurrió un asesinato a balazos. La víctima fue el chofer del camión del transporte público. Un chofer del transporte público fue asesinado a balazos afuera de una tienda Oxxo que está en la carretera Zitácuaro-Morelia, en la tenencia de San Felipe de los Alzati, la cual pertenece al municipio de Zitácuaro. El acontecimiento generó una fuerte movilización policíaca a la zona, según trascendió en la labor periodística. El personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro llegó al sitio e inició las pesquisas respectivas, dentro de las cuales el fallecido fue identificado como Carlos G., de 24 años de edad. Contactos oficiales dijeron a esta redacción que los empleados del establecimiento fueron los que llamaron a la policía. Los elementos de seguridad pública se encargaron de resguardar la zona en apego a la cadena de custodia. El cadáver fue subido a una ambulancia del servicio médico forense para la práctica de los estudios respectivos. Al momento se desconoce el móvil del asesinato, pero se espera que con las pesquisas del tema el asunto sea esclarecido, dijeron más los policíacos. Un motociclista perdió la existencia debido a que la unidad en la que viajaba se impactó contra dos automóviles estacionados en las calles de la colonia Mariano Matamoros del municipio de Zitácuaro. El choque generó la movilización de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal de Zitácuaro. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, el Cuerpo de Socorro recibió un reporte en el que se le indicaba que en la calle Andrés Landa y Piña, casi esquina con Zaragoza, se encontraba una persona tirada por caída de motocicleta. Al arribar al lugar, los socorristas vieron a un masculino de 22 años de edad con domicilio a Nicolás Bravo Sur. Se encontraba tirado sobre la calle que a la valoración de los elementos de bomberos ya no presentaba signos vitales. De los hechos comentaron testigos oculares que el motociclista intentaba hacer una maniobra, pero perdió el control y se impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados. Tras lo anterior, elementos de seguridad pública cordonaron el lugar de los hechos y los notificaron al personal de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, se constituyó en el sitio el personal especializado para realizar el peritaje y luego el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense, con el objetivo de que se le realice la cirugía que ordena la ley para determinar las causas oficiales del deceso y más tarde entregarlo a sus familiares, informó Parre 113, Luzma Cervantes. En Charo fue encontrado un cuerpo baleado en la zona del Jaripeo. En un paraje del municipio de Charo, un sujeto desconocido fue asesinado a tiros, según la policía. Unas personas hicieron el macabro hallazgo y dieron parte de la autoridad competente. Lo anterior tuvo lugar en un predio deshabitado y ubicado en la comunidad de Jaripeo. De acuerdo con la fuente, el interfecto no está identificado. Él tenía aproximadamente 37 años de edad. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera roja y chaleco gris. Policías locales atendieron la emergencia y le invitaron el perímetro, pues en el suelo también había cartuchos percutidos. Debido a ello, pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Minutos después, la Unidad de Servicios Especiales y Cisiones del Crimen llegó al área de los hechos y emprendió las abrigaciones correspondientes. Al final, el cadáver fue trasladado a la morgue para la práctica de la necopsia de ley. Informo para el 113, Javier Magalhães. En la Zarocárdena, su motociclista falleció en un accidente vial. Un choque entre un automóvil y una motocicleta tuvo como consecuencia una persona muerta y una maldicionada sobre el libramiento de la tenencia de las volcamayas en el municipio de la Zarocárdena. El siniestro ocurrió a la altura del bar La Pasita, donde una motocicleta marca Itálica color negro y un vehículo de la marca Ford tipo Focus color negro cuando circulaba por el mismo carril. El motociclista, identificado como Adán L.C. de 39 años de edad y el conductor del auto llamado Eliberto C, resultaron gravemente lesionados, motivo por el cual técnicos en urgencias médicas de protección civil municipal prestaron atención prehospitalaria a los lesionados, pero el primero murió mientras era atendido en el hospital general. Asimismo, se notificó al personal de la Fiscalía para que emprendiera las investigaciones correspondientes. Informo para Red 113, Javier Mogaña. En Apatzingán, un automóvil fue impactado por un tráiler, el tráiler se dio a la fuga y el cargo terminó dentro de una sucursal bancaria. Un automóvil terminó dentro de un banco luego de ser impactado por un tráiler en la avenida 22 de octubre, en esa ciudad de Apatzingán. Afortunadamente, el accidente no dejó víctimas que lamentar, según la información proporcionada por fuentes policíacas a este medio. El hecho fue el pasado sábado. El coche acabó en la zona de cajeros de una sucursal de Vancomer. La persona que manejaba el auto fue revisada por unos paramédicos locales, quienes determinaron que no requería hospitalización, pues los golpes que sufrió no ponen en riesgo su vida. Sobre el conductor, la policía no reveló si es hombre o mujer. Únicamente se mencionó que les narró a los agentes que un camión de carga chocó su unidad y la proyectó al interior de las instalaciones bancarias para enseguida darse a la fuga. La misma gente que presenció el accidente fue la que llamó de inmediato al número de emergencias 911. El vehículo dañado es uno de color blanco y los guardianes del orden no brindaron detalles sobre la marca ni la matrícula de este. Al final, una grúa remolcó el coche para sacarlo del lugar y llevarlo a un corralón. Los elementos de tránsito hicieron los peritajes respectivos para determinar responsabilidades, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Apatzingán se registró el incendio de una vivienda. Algunos vecinos dicen que el propio morador de esta casa fue el que la incendió. Un domicilio de lámina de cartón y madera se incendió en el municipio de Apatzingán, donde algunos testigos señalan que el incendio fue provocado por su dueño, bajo influjo de alguna sustancia. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, vecinos de la colonia 18 de marzo vieron que un hombre estaba agresivo y arrojó combustible a su domicilio, tras lo cual le incendió fuego por motivos desconocidos. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal y bomberos, quienes fueron solicitados por medio de una llamada al servicio de emergencias y sofocaron el fuego que afectó varias áreas del domicilio. En el incidente no se reportaron personas lesionadas ni tampoco, se han reportado las causas oficiales del mismo, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Queridos amigos, vamos a hacer una pausa, pero sigan con nosotros aquí en Red 113. Aún hay más noticias. Nos estamos preparando para volver a comenzar. La nueva convivencia es para cuidarnos y crear un entorno de respeto y corresponsabilidad, donde nos reeduquemos y practiquemos nuevos hábitos, una nueva forma de vivir, sabiendo que el enemigo a vencer es invisible y que aún sigue ahí, afuera, sin confiarnos. En esta nueva convivencia debemos protegernos entre todas y todos, sin que nadie se quede atrás. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias amigos por continuar con nosotros en Red 113. La Secretaría de Salud en el Estado dijo que se registra un 24 y 67% de ocupación, esto en la atención de casos por COVID-19. Derivado del comportamiento epidemiológico del COVID-19, las camas reconvertidas para la atención de infecciones respiratorias agudas graves de seis hospitales de la Secretaría de Salud de Michoacán registraron una ocupación de entre 24 y 67%. Los hospitales que mayor demanda registran son los generales de Tacámbaro con 66.67%, Uruapan Pedro Daniel Martínez con 64.4%, Doctor Miguel Silva de Morelia con 60.6%, Pazcuaro 33.33% y Deldezitácuaro con 24.67%. Derivado de la transmisión sostenida de COVID-19 en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán reitera el exhorto a la población a extremar las medidas preventivas para romper la cadena de contagio y evitar colapsar los nosocomios. El quedarse en casa, así como el uso del cubrebocas, es fundamental para evitar la propagación del virus en la entidad y con esto preservar la salud y la vida de la población, donde la corresponsabilidad social es fundamental. En caso de realizar actividades esenciales, es importante tomar medidas estrictas de seguridad e higiene, como la distancia de por lo menos un metro y medio entre personas. El constante lavado de desinfección de manos y no tocarse la cara con las manos sucias también es de suma importancia, ya que el virus entra al sistema a través de la mucosa de ojos, nariz y boca, informó Parred 113, los más cervantes. Y también la Secretaría de Salud en el Estado intensifica trabajos contra el chikungunya, contra el dengue, por supuesto, también contra el zika en colonias de la ciudad de Morelia. La Secretaría de Salud de Michoacán llevó a cabo la nebulización y termonebulización de 1.404 hectáreas en 34 colonias de Morelia, a efecto de combatir al Moscoa Edesaegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Durante la semana pasada, una brigada del área de vectores trabajó de manera intensa en diversos puntos de la capital michoacana, con registro de mayor incidencia de casos de dengue, para lo cual desplegó 12 termonebulizadoras y 12 nebulizadoras. Con ello, se realizó el rociado intradomiciliario de 28.880 viviendas a efecto de cuidar la salud de 126.360 morelianos y así evitar la propagación del vector, informó para Red 113 Luzma Cervantes. Con siete programas el gobierno del estado promueve la prevención del delito en Michoacán. Con la finalidad de atender los factores de riesgo, el gobierno que preside Silvano Luis Conejo puso en marcha la estrategia integral prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, con acciones articuladas de forma transversal para sumar esfuerzos con instituciones federales y estatales y municipales y así contribuir a la regeneración del tejido social con una cultura de la paz. Liliana Cipriano titular del secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública CESESP señaló que el programa que ya se ha estado desarrollando y hoy arranca formalmente debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19 tiene la noble misión de atender a aquellos factores que laceran a la sociedad y que representan un riesgo eminente los cuales por su naturaleza se encuentran estrechamente ligados a factores hostiles muy arraigados en la sociedad que deben ser atendidos de manera integral por las distintas instancias de gobierno y la sociedad organizada. Informo a R113 en Javier Maraña. Y urgente apuntalar el sector servicios que es el principal motor de la economía así lo dijo el líder parlamentario del BRD Antonio Soto. Es urgente apuntalar al sector servicios en nuestro país ya que es el principal motor de la economía mexicana sin que hasta el momento exista un plan estratégico desde el gobierno federal que evidencia interés en potenciar su recuperación. Suprayó el diputado Antonio Soto Sánchez coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 74 legislatura del Congreso del Estado. El diputado dijo que la falla de estrategia económica federal aunada a las repercusiones de la crisis sanitaria el sector servicios en nuestro país registra seis meses de retroceso lo que viene a impactar el bolsillo de miles de familias mexicanas. Los reportes del Inegi son contundentes y demuestran una realidad que el gobierno federal se resiste a reconocer de tal forma que tan solo en junio pasado dicho sector registró un escandaloso descenso del 29.3%. Antonio Soto recordó que el sector servicios incluye a transportistas restauranteros hoteleros productores de espectáculos eventos deportivos y los servicios educativos mismos que viven hoy día una delicada situación de manera que enfrentan la peor caída de sus ingresos de la última década. Hizo mención que dentro del sector del golpe más brutal se registra en las áreas de esparcimiento cultura deportes y otros servicios recreativos con un 86.5% a tasa anual según la estadística oficial. Sabemos que las condiciones en las que vivimos por la crisis sanitaria son excepcionales sin embargo esto no puede ser argumento para dejar de hacer por parte de las autoridades federales y generar alternativas que apunten de manera efectiva a dicho sector el problema es que hasta el momento seguimos sin ver claridad en las políticas públicas instrumentadas por la federación agregó que en materia de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas el descenso alcanza el 58.9% mientras que servicios de salud y asistencia social bajaron al 16.4% lo que evidencia la complejidad del panorama que enfrenta nuestro país informa para red 113 Luzma Cervantes Líderes comerciantes del mercado independencia agradecieron el apoyo a la distancia que les ha brindado Alfonso Martínez aquí la historia Líderes comerciantes del mercado independencia de Morelia sostuvieron una videollamada con el expresidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para agradecerle el apoyo que ha brindado a dicho gremio ya sea en estos momentos desde la distancia o como lo ha hecho previamente en visitas anteriores Los diferentes representantes señalaron que actualmente el presidente municipal ha enviado algunos insumos para sanitizar sus espacios así mismo recordaron que también les apoyó con promoción desde su campaña Yo soy todo local en visitas previas a dicho número de ley En un inicio estábamos abriendo de forma controlada en un 50% después un 75% y ahorita que la institución es que abra al 100% las ventas se cayeron y más contagios Por eso agradecemos mucho tu apoyo esperemos que pronto te recuperes y nos visites de nuevo señaló León Alarcón uno de los comerciantes Al hacer uso de la voz el exalcalde independiente expresó por medio de la videollamada su interés por seguir apoyando a gente tan cambiadora como las y los comerciantes de ese inmueble al que recordó que tiene mucho cariño pues fue fundado por su abuelo Alfonso Martínez Serrano Informo para Red 113 Javier Magaña Queridos amigos ha sido todo por el día de hoy nosotros nos mantenemos en comunicación recuerden que estamos en Facebook estamos en Instagram en Youtube nos encuentran como Red 113 y también el resumen semanal de Red 113 a través de Media Group por el canal 6 que se transmite en vivo 3 de la tarde repetición 8 de la noche el sábado y repeticiones 3 de la tarde y 8 de la noche el día domingo no se despeguen de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a estar avisando del acontecer virtuamente de lo que ocurre en Michoacán que tengan todos excelente noche ¡Gracias!